Legisladores de la bancada oficialista piden dejar la confrontación entre sus máximos líderes. Ellos aseguran que es necesario retomar el proyecto político que ganó las elecciones el pasado 12 de abril. La confrontación verbal entre el exmandatario Rafael Correa y el presidente Lenín Moreno volvió a subir de tono este pasado viernes. Desde Colombia, Correa ratificaba que le sorprende el cambio de rumbo que ha tomado el gobierno de Lenín Moreno. La situación en Ecuador es incomprensible. Hemos ganado las elecciones, pero es peor de que si lo hubiéramos perdido. Porque se está aplicando todo el programa de la oposición. Están persiguiendo a nuestra gente. Van a llamar a una consulta popular, bueno, para que vean el retroceso a nivel democrático y político. Que muchos grupos son manifestados a favor de la consulta popular y no sabemos qué van a preguntar. Asumimos, presumimos que van a querer descabezar a las autoridades de control, lo cual sería terrible para el Estado de Derecho, para la institucionalidad. El primer mandatario, por su parte, en entrevista para una cadena internacional, había asegurado que al parecer, al expresidente Correa se le había olvidado que ya no es más el presidente de Ecuador. Parece que ocurre con frecuencia. Parece que los expresidentes se olvidan. No se han dado cuenta que son expresidentes y suelen comportarse de manera diferente, como que tendrían todavía la potestad de decidir. De todas formas, es un ciudadano más. Yo respeto su opinión, aun cuando está cargada a veces de una dosis alta de agresividad. No he contestado así. Yo creo que un presidente debe comportarse como espera que se comporte su pueblo, con cortesía, con respeto, con tolerancia a la opinión de los demás. En la bancada de Alianza País piden a sus líderes bajar el tono de la confrontación, para poder salvar el llamado proyecto político. Yo creo que los calificativos, los epítetos, no ayudan al fortalecimiento de un debate ideológico. Dicen que no se distinguen como correístas o leninistas, sino como defensores del proyecto, que según ellos está en peligro si no se logra cambiar de rumbo. No creo que este momento sea el de estar con Rafael Correa o el de estar con Lenín Moreno. Debemos estar con la ciudadanía, fortaleciendo el proceso de la revolución ciudadana, fortaleciendo lo que hemos hecho hoy. Son las reacciones que se generan en la Asamblea Nacional, tras las últimas declaraciones de los líderes del movimiento de gobierno. Informó Javier Gallo.